Lo que los infectólogos y los especialistas en general tienen para decirles, para comunicarles los números que han crecido, la preocupación, se da marcha atrás también en la ciudad con lo que ya se había realizado. Hubo una para el lunes pasado en la que quedaron cerrados como 25.000 comercios que se pensaba que iban a poder abrir cuando hace unos 15 días se tomó la decisión de flexibilizar la cuarentena. Ahora no sabemos, miramos hacia la Casa Rosada y esperamos que en algún momento empiece a surgir algún tipo de información. Por supuesto están entre la espada y la pared. La espada es el deseo de trabajar fuertemente contra el coronavirus, limitar los alcances de algo que se va tornando poco a poco cada vez más peligroso. El nivel de infectados es muy alto, el número es muy alto, incomparable con otros países porque aquí todavía la estamos sacando realmente barata. Pero de todas maneras la preocupación es a futuro. Y la otra situación es la pared viene a significar la locura de la gente. Lo que se llaman intelectuales y ponen carta de intelectuales, patente de intelectual, debería andar en el país, cada uno andar con un cartel que diga yo soy intelectual por esto o por lo otro. La cuestión es que intelectuales, etcétera, han firmado una carta que es un delirio, eso que decimos por allí delirio de infectadura. Porque ¿de dónde sacan dictadura? ¿De qué lugar? Recién estaba hablando Dugan con el ministro Rossi. No hay un solo elemento que permita mencionar esto. Hay que tener muy mala fe, ya no solamente una enorme brutalidad y un deseo muy grande de erosionar a este gobierno democráticamente elegido hace cinco meses. No pueden llamarse a sí mismos demócratas. Este es un gobierno que empezó con la maldita herencia neoliberal, pero déjenla de lado si no la quieren reconocer. Pero a los dos meses estaba trabajando contra la pandemia. ¿No alcanza esto para tener un poco de respeto y de consideración a lo que se está haciendo en tiempo presente? Nosotros pensamos que se están haciendo las cosas extraordinariamente. Y el mundo, con sus números, está señalando esto claramente. Pero pongámosle que haya un error. Habrá que dejar correr el tiempo, pero no salir al cruce permanentemente ahora para no dejar trabajar, para no dejar pensar, sobre todo a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos el más alto compromiso en este momento. Porque son de ese palo, de esa gente que firmó la carta. Y saben perfectamente ellos que tienen que tomar una medida. Por supuesto que cuando se habla contra las medidas que se han tomado no se menciona al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque además son cobardes para asumir la responsabilidad de que si van a pelear contra algo, hacerlo contra todo. Si quieren evitar la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires, en estos momentos se quitó la poca flexibilización que había habido la semana pasada. Y a lo mejor se vuelve a la primera fase. Vamos a ver lo que sucede en la reunión de hoy. Pero el objetivo es debilitar, erosionar, perturbar y no dejar trabajar a un gobierno elegido por una mayoría importante de votos hace muy poco tiempo. ¿Qué la van de demócratas? ¿De dónde van a ser demócratas si no quieren respetar a este gobierno? En lo bueno, en lo malo, en lo regular, que vamos a ver con el tiempo. ¿Acaso no se bancaron millones de personas? ¿El gobierno ladrón, corrupto y mentiroso, como pocas veces se ha visto, y espiador que llevó a cabo Mauricio Macri a nombre de las corporaciones? ¿No se lo bancaron hasta la siguiente elección? Y ahora a los cuatro, porque ahora estaban cinco meses, pero cuando iban cuatro y cuando iban tres era lo mismo, los medios de comunicación, en esta capacidad que tienen para influir, porque son una enorme mayoría, ¿cómo no van a persuadir a la gente de pensar cómo a ellos se les antoja? Después se asustan de personas que aparecen diciendo, como el otro día, en el obelisco cosas que ellos dicen, esto me pone mal. Sí, tiene que ponerlos muy mal porque son de ellos. Son el producto de toda la locura que lanzan sobre la gente, de los títulos de los medios, de la protección que dan a personajes que dicen cualquier cosa. Gente del anterior gobierno que tendría que tener el pudor de llamarse un poco a silencio durante un tiempo por todo el daño que le hicieron a la República, y que no obstante hablan seguramente con ese enorme megáfono que le dan los medios de comunicación. Mire usted lo que pasó el otro día, brevemente. Elegimos cuatro o cinco, no es el propósito de hacer un top five, como en algún programa se ha conocido, pero quedaron estos para no oír a los 20, 30 o 50 testimonios que Lautaro Maeslin pudo recoger el otro día. Vamos por partes. Yo quiero ver dónde están las autopsias filmadas, porque tenemos esto, tenemos las mejores cámaras del mundo, tenemos todo. ¿Por qué no nos muestran una autopsia en vivo? Quiere ver una autopsia para confirmar porque la perturbación que generan, la influencia nefasta, lleva a no creer en las cosas evidentes, absolutamente claras, que existen hoy día en la Argentina. Quiere una autopsia para ver si efectivamente mueren de coronavirus, mueren de otra cosa, y para encerrar a la gente, para perturbar al país, y parte de una especie de programa internacional de autoritarismo dicen que es coronavirus. Eso puede estar pesando, piensa esta persona. Su nivel de desconfianza es altísimo, sigamos. Mueren 32.000 personas por neumonía y no hacen nada, tenemos 500 de un supuesto virus, déjense de José. Sí, claro, los que mueren de neumonía año por año mantienen ese número, más o menos las estadísticas son iguales, y los que mueren del corazón, sí se mueren, nos morimos, por supuesto, y hay porcentajes que tienen que ver con prácticamente todos los años una cierta paridad con números anteriores en distintos tipos de enfermedades, lo que pasa es que ahora le podemos agregar miles de personas, como ha sucedido en Estados Unidos. La gente se siguió muriendo de gripe, se siguió muriendo por otros motivos, pero ahora le agregaron más de 100.000 muertos, más de 100.000 muertos por coronavirus. Esto era lo que no estaba previsto y podrían ser muchos más en el andar del tiempo. En consecuencia, esta nefasta influencia que se establece sobre personas evidentemente no preparadas, pero ¿por qué? ¿Por qué decimos esto de ellos? Están preparados los que firmaron la carta, infectadura quiere decir dictadura, infección y dictadura, con eso juegan. Donde hay una sola verdad, donde hay algo de lo que se puedan asir, vergüenza verdaderamente tendría que darles a cada una de estas personas. Uno imagina que alguien escribió esto, lo pergeñó, y después lo manda a distintas personas que se sienten un poco comprometidas, y dicen, bueno, poné mi firma. Total, a esta altura del partido hay gente que está tan jugada en su locura contra lo que pueda hacer un gobierno progresista, que parece que le da lo mismo. Me gusta que me tomen por pelotudo. El virus existe, la pandemia no. Los números están inflados en todo el mundo. Claro, el virus existe, alguno lo va a negar, lo han hecho, pero la pandemia no. La pandemia está declarada por la Organización Mundial de la Salud, está reconocida por todos los gobiernos del mundo, y por supuesto, también por el gobierno argentino. Pero como esto apunta al gobierno argentino, parece que en el único lugar donde se habla de pandemia, es justamente en este país. Sigamos. Tenemos libertad, papito. Si hubiera democracia, acá hay libertad. ¿Santís que eres un Estado totalitario? Esto es un Estado totalitario, obviamente. Un Estado comunista, un Estado comunista. Es muy gracioso, cuando alguien grita libertad libremente, es una contradicción, no se puede dar cuenta. Pero si no se dan cuenta los que firman el documento ese, por llamarle de alguna manera, de la infectadura, ¿por qué alguien con menos posibilidades puede pensar mejor que ellos? Pero se llega a situaciones tan, pero tan absurdas, como el ataque a las personas. Usted sabe lo que han hecho los medios con Pedro Khan. A partir, además, de declaraciones de personajes, ahora los vamos a ver a continuación, pero vea usted, contra alguien que podría ser perfectamente un héroe civil de este tiempo, una persona que está dejando la vida en su trabajo, que se está esforzando como nadie y que quedó como uno de los más visibles de aquellos especialistas que están ayudando al gobierno a pensar, porque naturalmente en el gobierno no había una persona, salvo algún médico, Ginés, por ejemplo, que pudiera saber cómo son estas cosas. Entonces llaman a los que saben y les preguntan, toman opinión de todos y luego componen una idea. Escuche esto. No hay que escucharlo a Khan porque Khan hizo mucha guita con el tema del SIDA. Es algo tan descabellado, pero ¿de dónde viene? Viene, por ejemplo, de Pichetto. Estamos teniendo un gobierno de médicos epidemiólogos. Pedro Khan es casi el presidente en ejercicio. Pedro Khan es casi el presidente en ejercicio. Eso lo dice Pulrich. Ahora Pichetto. Y ahora Pulrich. Si desde el mismo gobierno, Pedro Khan dice, si usted sale, usted busca el virus, ¿quién va a salir? Es lo mismo que si yo como ministro de seguridad hubiera dicho, mire, si usted sale, lo pueden matar. Entonces quédese en su casa y no tenga homicidios. No puede un especialista decir una cosa así, ¿entiendes? No, porque entonces... No sé, yo no lo sé. Me imagino que Pedro Khan sabe más que nosotros cómo funciona el virus. Pero no importa que sepa más. Pero la frase que dice... No tiene ni pies ni cabeza. Es una falta de respeto en todo sentido. Pero van contra las personas. Es decir, Pedro Khan ha trabajado toda su vida, se ha esforzado, habrá hecho cursos, de mil maneras. Y ahora, sin recibir nada especial, está aportando algo muy importante para el país. Va en contra él. Para destruir el gobierno, para mostrar su debilidad, tienen que ir para decir que el que manda es Pedro Khan. Y manda mal Pedro Khan. Porque si bien sabe de infectología, no sabe de sociología. Ellos se supone que saben de eso. Mire, ocurren cosas tan contradictorias, para llamarlo de una manera suave, que una mujer del CONICET, Sandra Pita, de la que SASE tiene trazado perfectamente un perfil, dice que es verdad que hay una pandemia y que hay que luchar contra la pandemia. Pero, y pone el pero, no se sabe dónde empieza el pero. Porque si hay pandemia, si hay que luchar contra la pandemia, ¿quién es mejor que aquellos que saben cómo luchar contra la pandemia para hacerlo? Escúchela, porque esa sabe, debe ser consciente de que está diciendo un disparate, con una inmensa mala fe. Sí, yo creo que mucha gente lo tomó literalmente. Y en realidad a lo que nosotros nos referíamos era que hay una construcción de un relato en función, en torno a lo que está ocurriendo, a una pandemia que es cierta, a una pandemia que hay que enfrentar, que no es ninguna mentira, pero que hay todo un relato, y que ese relato está llevando a que haya pérdida de libertades, haya, bueno, muchas de las cosas que enumeramos en ese documento, que nos preocupan. ¿Piensan de verdad eso? ¿Vos pensás en lo personal, que estamos ante el riesgo mayor desde el 83? En lo personal, sí, sí. En lo personal creo eso. En lo personal creo eso. A mí me parece que estamos en un enorme riesgo. Lo dice una tremenda víctima de esta dictadura, que sigue trabajando donde estaba, diciendo cualquier disparate, a contramano de 11.000 científicos, que se tuvieron que tomar la molestia de firmar contra ese mamarracho que ella había firmado, dice lo que se le antoja, va al templo del mal a hablar pestes contra el gobierno, se va para su casa y por supuesto nadie la molesta. Y esa se permite hablar de una dictadura. Y los medios de comunicación lo dan a entender, la Nación y Clarín, en su verdadera locura, influyendo sobre la gente y promoviendo lo que el otro día teníamos allí en la plaza. Les vamos a mostrar algunos cuadros, para que sepan dónde está la Argentina y para que piensen por qué. Fallecidos por millón de habitantes, muy rápido, a la derecha, la columna más alta, el Reino Unido, 577 por millón, a la izquierda, pasando por Italia, 550, Suecia, 400, Estados Unidos, 300, Brasil, 139, la Argentina, con 12 muertos por millón. Y otro cuadro más, para que lo vean, aquellos que son capaces de firmar esa bochornosa, vergonzosa, infame carta del otro día. Personas infectadas en todo el mundo, Estados Unidos, donde ha fallado totalmente su sistema de salud, pero además donde no se tomaron las precauciones, a nivel del gobierno nacional, que se tomaron aquí 31% de los infectados de todo el mundo, Brasil anda cerca del 9%, la Argentina, el 0,28%. Ahora bien, sigamos atentos a lo que pasa en la Casa Rosada, porque el doctor Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, nos dice que seguimos en riesgo, que no se puede jugar con todo esto, no se puede jugar como Sandra Pita, La Nación, Clarín, Burry, Pichetto, y toda esa gente que no sabe qué hacer de mal para influir negativamente en la población contra un gobierno de neto corte, de neto cuño democrático, como este, que está a cargo del país hoy día. En 15 o 20 días empezamos a ver las imágenes de Manaus, de San Pablo, de Nueva York, de España, de Italia, es decir, de cadáveres apilándose en cámaras frigoríficas, en los geriátricos. Esto es lo que tiene esta enfermedad, que es muy contagiosa. Si esto se distribuyera a lo largo del año, el sistema aguanta. Ahora, cuando pasen un mes y medio, dos meses, es las imágenes que vimos. Estoy seguro que pasa eso, y después, esta gente que estuvo en estas marchas, va a ir a decir por qué se abrió todo. Son marchas totalmente manipuladas políticamente. Toda la razón del mundo. Pero además, existe la posibilidad, dijo el doctor Goyant, que si no hacemos las cosas bien, en dos o tres meses, esas imágenes, que muchas veces hemos mostrado en la columna, y que seguramente, de alguna forma, ustedes han visto, se puedan repetir en la República Argentina. Nos gusta ilbanar, y vamos a hacerlo, con la palabra coronavirus incluida, en lo que dice Andrew Cuomo, el gobernador Cuomo, del Estado de Nueva York, sobre coronavirus y violencia racial. Yo estoy con los protestantes, y creo que todos los americanos bien significados están con los protestantes. No es un incidencia isolado, que ha estado pasando por décadas, y décadas, y décadas. Estos son solo capítulos en un libro, y el título del libro, está continuando en la justicia, y la igualdad en América. Y eso está pasando en un contexto broad, y en circunstancias broad, que es lo que está pasando con el coronavirus. Si miras alrededor de este país, y miras a las personas que están muertes, del coronavirus, es desproporcionado. Claro, desproporcionadamente, ataca a los afroamericanos, porque son más pobres, porque están en una situación más vulnerable. También son las víctimas de eso, como de la violencia racial. Y la otra, la violencia de morir, porque son más pobres, cada vez que aparece una enfermedad, es también una forma de violencia. Y después ponen el grito en el cielo, porque en marchas totalmente pacíficas, estas son marchas que se dieron en todas las ciudades. Minneapolis, la ciudad más importante, aunque no la capital del estado de Minnesota, vamos a hacer una recorrida a Chicago, donde hay una comunidad negra muy importante, una alta proporción respecto a los Estados Unidos, donde vive más o menos el 16%, son negros en los Estados Unidos. Mire lo que ocurre en Colorado, cada una de las ciudades, bueno, hay más de 40 que esta noche van a tener otra vez toque de queda. En Nueva York, también manifestaciones en cualquier lugar, donde uno ponga la mirada en los Estados Unidos. Mire el mundo, vayamos al mundo para ver también lo que ha ocurrido en distintas partes. Salimos de Minneapolis, de Colorado, de Nueva York, y vamos a instalarnos por un momento en Londres, en Alemania, en Canadá, ahí tenemos imágenes de Londres, allí estaba el Museo Nacional. Miren lo que es, hacia Trafalgar, desde Trafalgar hacia Westminster, ahí está Westminster, por todos los sitios, lo que ha ocurrido tiene que ver con la respuesta, del mundo, y no solamente negros, muchísimos blancos, como usted puede apreciar aquí, tratando de acompañar lo que está sucediendo. ¿Y sabe por qué lo hacen en Londres, en Alemania? Podemos salir de estas imágenes, para ir a otras, terribles, tremendas. Si hay chicos de verdad, apártelos, porque es muy doloroso, pero tenemos que mostrarlo, para que usted sepa que esto que ocurrió con George Floyd, es una cosa de siempre, de todos los momentos. Mire estas imágenes, ahí está la persecución, de alguien que va a morir, así, con disparos por la espalda, aniquilado. Pero de esto, hay muchísimo, solo que no siempre lo captan, golpizas terribles, atroces, un desprecio, llevarse todo por delante, es cuestión de prácticamente, todos los días, esta violencia, de la que hablaba Andrew Como, cuántas películas, tenemos que ver, que se corresponden, con la realidad, de los Estados Unidos. Esto no es una ficción, esta es la realidad, de los Estados Unidos. Cuatro policías, golpeando a una persona, contra la pared. ¿Cuánto odio puede haber, en cada uno, de esos policías, que estaba, comprometiéndose, de esa forma? Mire esto, podemos recorrer, decenas de imágenes, de las que, se han ido acumulando, y quedan afuera, cientos, por no decir miles, porque se dan, cientos de casos, por año, de lo que es, la agresión, de la policía, contra los ciudadanos negros, y le están apretando el cuello, después dicen, no, no murió, porque le apretaban el cuello, además había tomado estupefaciente, si no lo tenía, ocho minutos, el policía, miren un perro, contra una persona, los perros atacan, solamente a negros, en Estados Unidos, los perros de la policía, miren esa golpiza, es una cosa, que no se puede tolerar, bueno, ocho minutos, lo tuvo así, más de ocho minutos, usted cree, que no murió por esto, ahora que pretenden decir, que además, como tenía algunos otros problemas, qué problema es necesario tener, para que la gente pueda morir, y hablan, de la respuesta violenta, lo hace, el notable imbécil internacional, de su presidente, Donald Trump, pero también lo hacen los medios, y convencen a la familia, de hablar de la paz, sí, pero por qué no se la dieron antes, y por qué no lo dieron antes, justicia, pero además es injusto, ¿sabe por qué? la mayoría, la inmensa mayoría, de las manifestaciones, han sido pacíficas, le vamos a mostrar, manifestaciones, que no tienen que ver, con los incendios, que por supuesto, para la televisión, usted pone una, ya lo sabe, una goma, en una calle, le prende fuego, y saca humo, y por lo que sea, eso para la televisión, vale mostrarlo, lamentablemente es así, mira esta manifestación, ¿usted le parece que hay violencia ahí? Con los policías enfrente, si hubiera violencia, ¿usted cree que se estarían manifestando, de esta manera? Todos, lamentándose, de esta situación, mire, ahí están los manifestantes, después lo que se muestra, para generar, la convicción, de que algo hay que hacer, con esta gente, tipo Trump, muestran todo lo demás, de estas manifestaciones, le vamos a mostrar alguna más, pero antes permítanme, escuchar a Tamika Mallory, Tamika Mallory, es una joven, maravillosa, pensante, capaz de denunciar, que antes, de cualquier saqueo, que puedan hacer, algunos de los locos, que aparecen en cualquier marcha, como puede ser aquí, o en cualquier parte del mundo, antes, está el robo, que se hizo, contra los norteamericanos, nada más, si un día se les ocurriera, devolverle, el dinero que le robaron, que le estafaron, cuando los hacían trabajar, como esclavos, o el dinero que le han robado, en toda la historia, por lo que le han pagado, con los salarios, nada más que con eso, habría que darles todo el dinero, de Estados Unidos, si pensamos en ese saqueo, escucha a esta joven, la razón por la construcción, y los que están en posiciones de poder, I don't give a damn if they burn down Target Because Target should be on the streets with us Calling for the justice that our people deserve So if you are not coming to the people's defense Then don't challenge us When young people and other people who are frustrated and instigated By the people you pay You are paying instigators To be among our people out there Throwing rocks, breaking windows and burning down buildings And so young people are responding to that They are enraged And there's an easy way to stop it Arrest the cops Charge the cops Charge all the cops Not just some of them Not just here in Minneapolis Charge them in every city across America Where our people are being murdered Don't talk to us about looting Y'all are the looters America has looted black people America looted the native Americans when they first came here So looting is what you do We learned it from you We learned violence from you So if you want us to do better Then damn it, you do better Admirable, emocionante Esta es la verdad Un pueblo robado Saqueado Perseguido Hostigado Utilizado Esclavizado Al que no se le puede permitir Una manifestación violenta Una Y habló de infiltrados Conocemos un poco de eso aquí Pero mire Yo quiero insistir en las marchas Pacíficas que se han hecho Porque estoy harto Yo mismo también En el primer momento Después de lo que había sucedido Había que mostrar el incendio que se producía En los Estados Unidos Pero que eso no nos tape Esta realidad Mírelos Diciendo Paren de matar a los negros Paren de matar a los negros Ahí está Escúchelos por un instante Vale la pena escucharlos ¡Páctico! 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 ¿Le parece violento? ¿Le parece que esta es una manifestación De gente enloquecida? La verdad Es sacar la barata Para los Estados Unidos Y para todos los odiadores del mundo Que la gente pueda comportarse así La inmensa mayoría de la gente En prácticamente todas las marchas Quiero una más Le quiero compartir con ustedes Una completamente distinta a la otra Cambiamos de ciudades Podemos encontrarlos en todos los sitios Usted los vio caminando por Nueva York Por Detroit Por Chicago ¿Podemos ver una más? Bueno Y si no vamos directamente al hermano Bueno Mire esta marcha Mire esta manera De vivir El horror que les toca padecer En cada momento En cada situación Porque cualquiera Cualquiera de las otras personas Que son tratadas por racismo mal En el mundo No tienen que ser Todas las 24 horas agredidos Por una circunstancia Como la negritud Porque esto se lleva Y entonces Permanentemente se los agrede Y se los ataque Que en todos los órdenes En todos los momentos Una mirada puede ser Una manera de culparlos ¿Esto le parece violento? Miles y miles De personas De todas maneras Después quiero hacer un poco de promedio Para mostrar Que no todas las fuerzas Son exactamente iguales Que algunos se pueden comportar De otra manera Pero quiero seguir Pero quiero seguir por el camino De la paz Para que usted no crea Que son saqueadores Meten 4 o 5 Decía la joven Tamara Que le meten gente No me sorprende Para nada Que sean capaces De hacerlo En países Donde desarrollan Los temas De la inteligencia De la forma tan perversa Que son capaces De hacerlo Pero mire lo que dice El hermano de la víctima I'm just gonna That's how I could Just sum it up He was a motivator He would motivate you To channel If you're angry It's okay to be angry But channel your anger To do something positive Or make a change Another way Because we've been We've been down This road already We've been down This road already He would want He would want us To seek justice The way we are The way we're trying to do But channel it Another way ¿No le parece Que ahí hay revancha? ¿Entonces se da cuenta La humildad Con la que este hombre Le está hablando A toda la opinión pública De la forma Que está incidiendo En alguien Que esté Desmadrado Y pueda cometer Propio De los sectores Víctimas De todo este episodio Algo le está diciendo Si yo Que soy el hermano Te estoy pidiendo Que lo canalices De otra manera ¿No es maravilloso Escuchar esto Y no hace todavía Más grande El dolor La Casa Blanca Después de 130 años Apagó la luz Por primera vez Nunca había ocurrido Debe haber sido Alguna maniobra De Trump Una forma De negar No he leído esto Todavía no Se dan razones Por las que se hizo Podemos ver la imagen Porque Porque Acompaña bien Lo que pretendemos decir Bueno ahí está Trump hablando Escuchémoslo a Trump Igual vale En ese orden De agentes Del orden público Hasta que La paz Se logre Si ellos No toman Las acciones Necesarias Para defender La vida Y la propiedad De sus propios Residentes Yo voy entonces A desplegar Las fuerzas armadas De los Estados Unidos Para solucionar El problema A ellos También estoy tomando Una acción rápida Y decisiva Para proteger A nuestra capital Washington Bueno Este es el hombre Que además dice Que va a mandar Militares Que va a ser Todo más violento Que solamente usa El incendio Que muestran Los canales En alguna ciudad Y también Le habla Pero sin tomar nota A toda la gente pacífica Que acabamos de ver Cientos de miles De personas Que se han manifestado Pacíficamente Un momento más De Trump Aunque sea molesto La Casa Blanca Mire como va a apagar La luz de pronto Porque había muchas voces Había un gran escándalo Esto sucede Por primera vez No puede ser Una razón de seguridad El idiota de Trump Se había metido En un búnker Que piedra Podía alcanzarlo Cuál era el riesgo Que estaba ocurriendo No viene por ahí Era una manera De negarlo Era una manera De decirle No nos importa No hay Casa Blanca Se apagó la luz Se terminó la historia Pero un tipo Como Trump Genera Que el fin de semana Haya tenido Estas manifestaciones Estos encontronazos Y esta actitud policial Vale la pena ver Lo que hizo Buena parte De la policía De los Estados Unidos Contra los manifestantes Negros y blancos Véalo El presidente Trump Estuvo el viernes En el búnker De la Casa Blanca Después de iniciarse Las protestas Frente a la mansión Ejecutiva Radical Criminals Thugs Y otros No se permiten De poner Comunidades En lugar Tenemos Nuestro militar Pronto Si quieren llamar Nuestro militar Pero podemos Trabajar No se permiten Trabajar No se permiten 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 Mira si el lío va a ser un televisor, con todo lo que a ellos les han robado. Si la historia pasa por aquellos que, mucho más que por un televisor o por un kilo de algo, lo hacen para ver si pueden dañar a los que permanentemente a ellos les hacen sufrir. Es más una pequeña revancha que un deseo de sacar una ventaja económicamente. De eso también me sentiría seguro. Mire lo que genera Trump, mire lo que generan los violentos, mire la violencia que no ejecutan la inmensa mayoría de los negros víctimas frente a la verdadera violencia policial. Véalos caminando, a ver si tenemos esa imagen. Esto es más que interesante para... Mire, vienen caminando. Entonces, en algún momento, en su arremetida, escuchan algunas voces y sienten que los están filmando. Mire cómo se van a parar ahora. Mire cómo se van a parar. Ahí está. Se paran todos. ¿Y qué van a hacer? Le disparan a la gente. Esto es violencia. Quieren, 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 quieren. Juegan demasiado con lo que es ese mundo del que se creen dominantes. El final de Joker, la película extraordinaria, para mí es una metáfora muy perfecta de lo que ocurre en un mundo cada día más injusto. La cuestión es con los ricos. Bueno, verá usted cómo tenemos allí, otra vez, una comparación entre lo que pasó de la violencia y aquella de Joker. ¿Se acuerda de la película? Mitad y mitad de la página. Vale la pena. Para que reflexionemos. ¿Sí? El milagro del capitalismo, el milagro de los ricos en Estados Unidos, en Argentina, donde sea. Es que la gente es demasiado mansa hasta que un día ocurren este tipo de situaciones tan lamentables y tan tristes. Le prometí que iba a exhibir policías que tienen otro comportamiento, los hemos visto golpear, matar, todo. Pero también, veamos a estos policías de Miami, en este caso, puestos de rodillas, también, como tributo a George Floyd. Esta es una imagen con la que quería terminar este tramo, esta columna de hoy. porque me alivia un poco. De verdad. Y pienso que ustedes también. Si Dios quiere, la seguimos mañana. Pablo Dugan.